Hola que tal amigos de historias de terror, les comento, viví hace mucho años en Nuevo Laredo, Tamaulipas, yo era practicante de box y sin presumir la verdad tenía demasiado talento, pero recuerdo que en el gimnasio donde estaba había personas que iban a ver a los muchachos pelear, en una ocasión varios hombres me invitaron a trabajar con ellos en un grupo criminal, la verdad aunque me gustan mucho los corridos, a pesar de que me gusta la acción y admiro a Scarface, no quise aceptar su invitación porque yo sabía que se trataba de algo peligroso y pondría en riesgo a mi familia, así que rechacé el trabajo, pasando un tiempo saliendo del gimnasio me abordaron varios hombres en camionetas y me dijeron que a partir de ese día iba a trabajar con ellos o de lo contrario mi familia pagaría las consecuencias, por lo tanto no me quedo de otra y comencé a trabajar para la mafia, seguramente mis familiares me dieron por perdido, supe que pusieron carteles de búsqueda pues me reportaron como desaparecido y durante muchos meses fui entrenado en lugares aislados lejos de las ciudades, cuando ya empecé mi actividad estuvimos en varios lugares, pero regresando de nuevo a mi ciudad Nuevo Laredo me pusieron bajo el mando de una persona que era extremadamente supersticiosa, era un hombre que tenía actitudes positivas pero también negativas, por lo cual no me sentía tan mal, aunque si tenía remordimiento porque sabía que en ocasiones dañábamos a personas que no tenían nada que ver con nuestras actividades, este jefe cada día se hacía más supersticioso y después recuerdo que contrató los servicios de un hombre que decía ser un brujo de Catemaco Veracruz, el que era mi jefe se la pasaba portando amuletos, imágenes, se hizo tatuajes de la santa muerte, tatuajes de oraciones que este brujo le dio para protegerlo, supuestamente con esa protección nadie podría dañarlo, por esa razón mi jefe le regalaba dinero, joyas e incluso le llevaba mujeres para complacerlo, en pocas palabras lo tenía como rey, cierto día no supimos cómo pero nuestro jefe apareció sin vida, fue asesinado, nunca supimos realmente quién fue porque dentro del mismo grupo existían envidias y traiciones, aparte de que había personas que estaban fragmentando la organización y los que quedaron después de él como los nuevos jefes recibieron quejas de la familia de este, ya que el brujo los engañó, a lo que por atención a estas personas se dio la orden de capturarlo y ya se imaginarán que ordenaron hacer con él, desde el momento en que recibimos la orden comenzamos a planear el operativo para levantarlo, extrañamente al llegar a su domicilio el hombre se encontraba fuera de su casa esperándonos, cuando todos bajamos normalmente subíamos a las personas de una forma violenta, pero cuando llegamos prácticamente nadie fue agresivo con él, porque nos sentimos de cierta manera incómodos, recuerdo que íbamos en dos camionetas y en el carro que yo manejaba iba otro compañero y traíamos un carro grande, así que la orden era subirlo a la cajuela, entonces cuando llegamos el hombre dijo, ya sé que vienen por mí, pero eso no me preocupa, porque sé que no me pueden hacer nada, a lo que realmente nadie hizo nada y él solo se dirigió a la camioneta y después al carro, nosotros le abrimos la cajuela y este se subió, mi compañero era un adicto a las drogas y cuando iba subiendo recuerdo que le dio un golpe a aquel señor con el arma, el brujo lo miró con unos ojos llenos de odio, sin embargo no le dijo nada, luego de eso nos dirigimos a las orillas de la ciudad hacia una laguna, donde normalmente arrojábamos nuestros trabajos, recuerdo que teníamos que pasar por una brecha de aproximadamente unos 500 metros, pero al llegar al área las camionetas comenzaron a fallar, al entrar a la brecha la primer camioneta se apagó y ya no quiso prender ni nada, entonces la siguiente camioneta se orilló para ver qué tenía y en ese instante cayó a un pozo y se le rompió el eje delantero, así que nos dieron la orden a mi compañero y a mí de ir a la laguna para terminar el trabajo, cuando eso pasó manejamos hacia la orilla de aquella laguna y cuando nos disponíamos a realizar el encargo al abrir la cajuela del porta equipaje saltó un ave demasiado grande, era la mezcla entre una especie de guajolote con algo parecido a un buitre, desprendía un olor horrible, aquel animal era tan grande, similar al tamaño de una persona mediana, entonces brincó y al momento de hacerlo notamos que el brujo ya no estaba en el carro, cuando vimos cómo brincó nos quedamos petrificados, ya que observamos cómo ese pájaro se posó en unas rocas donde ya lo estaban esperando muchas aves más, no supimos qué hacer, fue ahí que mi compañero sacó su arma y estuvo a punto de dispararles, sin embargo justo en ese momento se empezó a escuchar una balacera a lo lejos, nuestros compañeros se estaban enfrentando a las fuerzas armadas, la verdad yo ya me encontraba muy confundido, pues fue una mezcla entre el miedo de las balas y el terror de ese animal que salió volando del auto, sinceramente ni supe qué pasó con mi compañero, pero yo corrí sin voltear atrás con dirección a donde veía algunas casas, estuve corriendo entre el monte por unos 10 minutos hasta que miré las primeras casas cerca, recuerdo que llegué a la esquina donde estaba una tienda y un señor mayor iba saliendo montado en una bicicleta llevando los productos que acababa de comprar, no me siento orgulloso de lo que hice, pues mi reacción fue empujarlo para quitarle la bicicleta, el pobre señor cayó al suelo y yo logré quitarle su bicicleta, así que pedale lo más rápido que pude para alejarme de ahí, la balacera se seguía escuchando y recuerdo agarrar la salida de esa colonia y ver cómo en el camino iban llegando unidades del ejército y cómo hasta un helicóptero del ejército se acercaba, poco a poco me fui quitando el equipo táctico, tiré todo por el camino sin dejar de pedalear, yo sabía que mi casa no estaba nada cerca, sin embargo no sé cómo, pero hice menos de 10 minutos en llegar a mi casa, aún recuerdo la expresión de mi mamá al abrir la puerta, cuando entré vi que tenían altares pidiéndole a San Charbel mi regreso, todos me abrazaron sorprendidos, yo solo les dije que teníamos que irnos cuanto antes, al ver mi desesperación, todos empezaron a moverse muy rápido tomando lo que pudieron, luego nos subimos a su carro, nada nos importó, dejamos atrás la casa y todas nuestras pertenencias, aún recuerdo cómo en la carretera se alcanzaba a escuchar el helicóptero del ejército y vehículos de emergencia, la verdad es que muchos de mis compañeros me habían comentado haber visto cosas en el monte cuando entrenaban, pensaban que se trataba de brujas porque eran bolas de fuego, sinceramente yo sí creo en todo eso, pero jamás vi algo ni me pasó nada, en esa ocasión yo no sabría decir qué fue lo que sucedió, solo que estoy seguro que ese brujo entró a la cajuela y cuando la abrimos salió algo muy diferente, un pájaro bastante extraño y de aquel hombre no quedó rastro alguno, ahora vivo demasiado lejos de las personas que fueron mis patrones, hace aproximadamente tres años fui a la ciudad de Nuevo Laredo a recoger unos papeles importantes y me enteré de que los que eran mis jefes, los que los suplieron y los que siguieron después de ellos ya no están, realmente ya no queda nadie de ese tiempo, por ello me animé a platicar esta historia, aunque no pienso regresar jamás a ese lugar muy buenas noches, les mando un cordial saludo desde algún lugar de Tamaulipas, vi algunas historias de sicarios que han compartido, por tanto me animo a contarles esta historia que me pasó a mí, esto pasó hace varios años, mucho antes de que empezara la guerra entre la delincuencia, alrededor de los años 2000, aproximadamente en aquellos tiempos yo pertenecía a un grupo que controlaba un área desde Coahuila hasta Matamoros, en realidad no había guerra con nadie, uno que otro problemilla interno y pues cosas normales que ya no se ven ahora, prácticamente las carreteras eran muy tranquilas, no teníamos ningún problema, a diferencia de los retenes militares, que esos si eran demasiado estrictos, más allá no teníamos problema con nadie, en un tiempo hubo bronca con otro grupo que quería apoderarse de la plaza, así que nosotros nos manteníamos alerta, vigilando y cuidando el trayecto entre Nuevo Laredo y Ciudad Guerrero Tamaulipas, que son cerca de 100 kilómetros, y en ese entonces toda la carretera era demasiado transitada, cierto día escuchamos que el grupo rival intentaría enviar algo de Nuevo Laredo hacia otra parte de la frontera, así que nos mantuvimos vigilando constantemente el área, era una noche de navidad lo recuerdo bien, y la carretera estaba prácticamente vacía, así que nos dirigimos de Nuevo Laredo a Ciudad Guerrero, pero se nos informó por la frecuencia que había un retén militar, así que nos salimos del camino en algún punto para rodear la carretera tomando una brecha y poder rodear a los militares, teníamos halcones a lo largo del trayecto que nos informaban la ubicación de los elementos de seguridad, entonces tomamos esa brecha y seguimos adelante varios cientos de metros por dentro del monte, había personas que nos pasaban información en los caminos, así que nos adentramos en el monte, a eso de la una de la madrugada, llegando a cierto punto, nos informaron que otro vehículo también se había internado en la brecha desde la carretera, de inmediato nos preparamos para interceptarlo, y recordamos los informes de que el grupo contrario intentaría cruzar algo, así que imaginamos que se trataba de ellos, preparamos un lugar para esperarlos, en una cañada al ver que se acercaban le cerramos el paso al camión, realmente no éramos muchos elementos como andan ahora, solo unas seis personas, tres en cada camioneta, bueno pues le tapamos el paso al camión, una camioneta adelante y otra atrás, y logramos identificar el vehículo, para nuestra sorpresa se trataba de un vehículo utilitario de una marca de bebidas lácteas, era un camión de tres y media toneladas, refrigerado, le echamos la luz al interior de la cabina y solo había un conductor, era un hombre de baja estatura, de unos 60 años, algo regordete, de aspecto apacible, que traía de hecho el uniforme de la empresa, lo cual nos extrañó más, así que nuestro jefe nos dio la señal de que no disparáramos, enseguida le dio la orden al chofer que se bajara, el señor obedeció tranquilamente y el jefe le preguntó por qué andaba por ahí, el señor respondió que solo se había perdido, le preguntamos qué llevaba en el camión y dijo que trabajaba para la empresa de lácteos, de hecho traía su uniforme, su gafete, los papeles que lo acreditaban como conductor de la unidad, entonces el patrón con extrañeza le dijo al señor que se apartara, revisamos la cabina, todo parecía normal, posteriormente me dio la orden de abrir las puertas del camión y así lo hice, al abrir la puerta había una pared de cajas de plástico llenas de productos lácteos, natillas, yogures, quesos, se veía bastante normal, cuando pensé que todo estaba bien y estaba a punto de cerrar las puertas, escuchamos un disparo, el conductor de no sé dónde sacó un arma de fuego, se la puso en la cabeza y la accionó, de inmediato y por instinto dos compañeros dispararon sus armas, quizá por los nervios, se les escapó el tiro o no lo sé, el misterioso hombre sin ningún motivo aparente había terminado con su vida, entonces el jefe dijo, seguro este cabrón es contra o está escondiendo algo, quiten las cajas, vamos a ver qué hay atrás, de inmediato imaginamos que se trataba de contrabando, armas, drogas o algo que pudiera servir al otro grupo, sin embargo cuál fue nuestra sorpresa al ver lo que había allí detrás, eran una especie de cajas de metal, las abrimos y en ese momento el patrón que era un ex militar acostumbrado a ver cosas horribles fue el primero en entrar y salió del camión vomitando, de inmediato el resto fuimos a ver lo que había, lo recuerdo y hasta ahora me sigo estremeciendo, había por lo menos unos 30 cuerpos de víctimas infantiles, apilados unos encima de otros, como si de ganado se tratase, de entre 1 y 3 años máximo, fue una sensación horrible, qué diablos estaba pasando, esto iba más allá de un simple grupo de la delincuencia organizada, luego de eso el jefe salió del camión y de repente empezó a patear el cuerpo de aquel tipo con demasiada furia, él tenía tres hijos pequeños que nosotros sabíamos que eran toda su adoración, estaba llorando de coraje y rabia, nos preguntábamos qué hacer, en eso estábamos cuando de pronto sonó nuestra frecuencia para advertirnos que el retén de militares se había puesto en movimiento con dirección a nuestra ubicación, por ello decidimos retirarnos, dejando al conductor ahí tirado y al camión, ahora que han pasado los años pienso que tal vez los militares escucharon los disparos, ya que estábamos a lo mucho a unos 3 o 4 kilómetros o quizá alguien les avisó, nunca supimos realmente qué pasó, sólo que a partir de esa ocasión los camiones de esa compañía de lácteos sólo circulaban de día y extrañamente siempre llevaban cerca unidades policíacas o militares, como si no directamente pero casualmente fueran cerca cuidándolos, yo con el tiempo después de varios años logré retirarme de esa vida, conocí a la que ahora es mi esposa, me entregué a Jesucristo y mi vida cambió por completo, ahora soy pastor en una iglesia y aunque como tal mi historia no es algo sobrenatural, sin duda que me marcó de por vida, ahora sé que allá afuera existen organizaciones que hacen cosas mucho peores que las que todos conocemos, saludos para todos en la comunidad de historias de terror. Gracias. 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 Gracias.